hola qué tal seguimos con instalaciones de carplay android auto en mazda este caso es un cx 5 hace unos días os enseñamos en un vídeo un mazda 3 y este sería un cx 5 entonces nada es mismo sistema integrado en radio original hoy hemos conectado un móvil apple va a tardar un poquito más porque estamos haciendo el vídeo con el mismo móvil y va a tardar un poquito más en lo que es la conexión aquí lo tenemos y tendríamos pues lo que es teléfono o música whatsapp lo haría por por voz también tendríamos spotify google maps puedes poner vista satélite como más te guste spotify podrías ver tus playlists igual que en el móvil todo igual el coche lleva cámara trasera y sensores lo respetamos todo y también en este caso se cambió el el módulo de la guantera pero se sigue manteniendo todas las opciones del coche si ahora mismo salimos y nos vamos al menú original no tendríamos todo su menú su navegación original todo igual que estaba antes de añadir el tema de carplay pues nada seguimos hasta luego